Saludos, nos encontramos en el Embassy Suite de Dorado. Yo soy Limari Suárez y como parte de la revista de medicina y salud pública, hoy estamos participando de el foro de la sociedad puertorriqueña de neumología y conmigo se encuentra precisamente la presidenta de la sociedad puertorriqueña de neumología, la doctora Dafne Delgado. Muy buenos días, doctora, muchísimas gracias por estar disponible. Muy buenos días a ustedes, gracias por estar en esta actividad y apoyarnos en este ministerio tan importante que es la educación en continua para nosotros los neumólogos. Doctora, hablando sobre la educación continua, ustedes los neumólogos han tenido un proceso, unos años bien convulsos con la pandemia del COVID-19. Definitivamente. Esta es el primer evento que ustedes logran presencial. Este es nuestro primer evento presencial y afortunadamente con muy buen apoyo de su matrícula, así que estamos súper contentos de poder vernos las caras otra vez, que no sea a través de una camarita y todo virtual, pero sí, se está dando muy bueno y la gente está muy emocionada de volver a tratar de hacer algo normal. Claro, doctora Delgado, cuénteme sobre este proceso, quiero dialogar, ¿verdad? Además del foro que ustedes están celebrando hoy, ahorita vamos a entrar en los detalles sobre este foro que entiendo que van a discutir el cuidado crítico dentro de otros temas. ¿Cómo ha sido para la sociedad puertorriqueña de neumología estos pasados años y cómo se sienten ustedes hoy, después de dos años de oficialmente de la pandemia? Dos años, me gusta decir difíciles, me gusta decir retantes y de aprendizaje, porque nos hemos tenido que reinventar de todas las formas posibles. Empezamos con un virus nuevo, del que no teníamos información ni data, en la medicina, todo lo que nosotros hacemos viene de evidencia médica, lo que nosotros llamamos evidence base, la forma en que nosotros manejamos un ventilador, la forma en que nosotros manejamos una condición, viene de estudios que demuestran que hay un impacto positivo. Esto era totalmente nuevo con nosotros cuando llegó el COVID y la epidemia más cerca que nosotros tuvimos antes de COVID fue la de influenza H1N1 y descubrimos que el manejo de pulmonía y fallos respiratorios a nivel médico de H1N1 es bien diferente que el de COVID, por ejemplo, en influenza severa, en fallos respiratorios, los esteroides, las cortisonas aumentan la mortalidad, sin embargo, para COVID esto es una de las cosas bien importantes de reconocer porque los pacientes con pulmonía por COVID que están hipóxicos, que tienen una oxigenación bajita, se benefician de los cortisonas y hay un aumento en su probabilidad de salir bien, tiene un un desenlace positivo y aprendimos muchas cosas en la marcha, aprendimos a hacer estrategias en el ventilador que sí conocíamos y las que teníamos que no usábamos las aprendimos a hacer. Sí, ha sido un año de mucho aprendizaje. Les puedo decir que desde que supimos que el COVID era una amenaza significativa, esta servidora se reunió con el presidente de la Sociedad de Infectología de Puerto Rico como representante a todos los neumólogos y pusimos nuestro protocolo a funcionar. Nosotros los neumólogos nos reunimos, hicimos nuestras propias datas y teníamos nuestras propias tablas a nivel, obviamente procurando todo lo que es el cumplimiento de la IPA, pero hicimos nuestras primeras tablas de hospitalizaciones por pueblo, por hospital, quién estaba entubado, quién no estaba entubado. Sí, que ustedes eran la fuente de información primaria. Antes de que hubiera algo epidemiológico, esa fue una de las primeras cosas que nosotros hicimos y fue de gran ayuda porque nos ayudaba a saber en qué pueblo había más incidencia, dónde estaban los recursos más necesitados y fue una colaboración bien estrecha de todos los neumólogos que yo entiendo que esto nos unió mucho más como sociedad. Ustedes son cerca de, estábamos dialogando antes de comenzar la transmisión y me decía que son cerca de 80 neumólogos aproximados que hay en Puerto Rico. Aproximadamente que estamos practicando, deben ser aproximadamente como 80 neumólogos. En medio de una pandemia donde hubo un momento en Puerto Rico que la tasa de positividad casi era de un 50 por ciento. Significó, tuvimos hace un tiempo atrás, casi la mitad de la población de Puerto Rico estaba positivo el COVID-19. Claro, cuando llegamos a esos números, ya teníamos la vacuna en Puerto Rico, pero para ustedes, este proceso de ustedes mismos recopilar y ser esta fuente de información, de estadísticas de cómo se estaba comportando el COVID-19 en la isla, en los municipios, lo de la incidencia. ¿Eso cómo ayudó también al gobierno? Quisiera saber cómo ayuda el gobierno para tener visibilidad y saber cómo brindar recursos en ciertas áreas que necesitaban más esos recursos. Bueno, una de las ayudas también fue la información que la prensa podía llevar a la sociedad. Yo creo que eso fue súper importante antes de que, pues, se formaran los protocolos que después eventualmente se formó el Task Force Médicos y de ahí, pues, la participación de varios de nuestros compañeros ayudaron mucho a que se pudiera ver qué estaba pasando, qué se necesitaba de la epidemiología, qué información hay que llevar a la comunidad. Así es que yo creo que eso a todos nos puso a estudiar nuevamente, a todos nos puso a leer, todo el mundo se mandaba el último artículo, la última información. Así es que yo creo que, como te digo, un proceso de aprendizaje, pero sí, nos ayudó mucho a que esa información llegara clara para que entonces la prensa, que es nuestra interfase de la información médica con la población. Claro. Pudiera llevar esa esa data clara y fácil de entender. Ahora, después de dos años de la pandemia del COVID-19, ya con una tasa de positividad de menos del 4% en Puerto Rico, ustedes hoy celebran su primer foro presencial. Cautelosos, pero contentos, obviamente, siempre pensando en que, como todas las pandemias, hay picos y valles, aprovechar de este valle y de esta baja positividad para poder hacer esto que estamos haciendo. Obviamente, todo lo que estamos aquí, estamos vacunados. Claro. Hacemos un hincapié bien importante que la vacuna es nuestra mejor herramienta y esto ya dejó hace mucho tiempo de ser algo experimental, es algo que tiene indicación, es algo que está aprobado y la data es robusta y está ahí. Vemos que los pacientes que se enferman con COVID, aquellos sobre todo que tienen factores de riego y mayores de 65 años y no están vacunados o te falta el refuerzo, esa es la población que se complica. Y hábleme sobre los planes de la sociedad. ¿Cuáles son esos planes después de toda esta vorágine de estos pasados dos años? ¿Hacia dónde se perfila la sociedad puertorriqueña de neumología? Nosotros siempre, uno de nuestros primeros propósitos tiene que ver con la educación, así es que hemos podido mantener a través de la parte virtual, la educación, nuestros congresos, nuestros conferenciantes. De hecho, no hemos perdido ninguna de nuestras actividades que normalmente hacemos durante el año y aprovechando este mundo virtual que estamos conociendo, hemos podido traer recursos hasta de España para que compartan data de lo que pasa en COVID allá, de cómo las cosas se manejan, cómo aprendemos de lo que hacen otros expertos en otros países, así es que durante la pandemia hemos podido continuar con la educación continua, valga la redundancia, pero en este año pues nos proponemos las metas de, este es nuestro primer congreso que va dirigido al cuidado crítico, que es el cuidado de pacientes en una unidad intensivo, tenemos el próximo congreso que es a mitad de año para septiembre, que es con énfasis a enfermedades de sueño y la convención anual que usualmente la hacemos en noviembre, que entonces ahí tenemos un popurri de todo y es la convención grande. Y esa convención está en pie, si Dios lo permite, ¿verdad? Esa convención está en pie, tenemos los dedos cruzados que se nos dé y estamos ya trabajando para esa porque conlleva de buscar muchos recursos, paparse en la literatura, buscar qué es lo importante para el conocimiento de la neumología ahora mismo, así es que en eso, esta convención terminándose y ya la semana que viene reuniéndonos para los temas próximos que vienen. Quisiera preguntarle, doctora Delgado, sobre después de la pandemia, ¿qué ha descubierto los neumólogos en Puerto Rico en términos de los problemas pulmonares de los puertorriqueños? Pues mira, bien interesante. Sabes que el asma bronquial es una de las enfermedades respiratorias más importantes que tenemos y esto va acogido de las alergias y vemos esa relación que hay entre cambios de clima, el polvo de Sahara que a nosotros nos da bien malo con las exacerbaciones. El hecho de ponernos una mascarilla, hemos visto disminución en los ataques de asma, hemos visto una disminución en las complicaciones de alergia, aunque la mascarilla pues a mucha gente no le gusta, me siento que estoy corta de aire y recuerdo antes de que la mascarilla fuera algo compulsorio, cuando los pacientes me dicen, es que salgo a hacer mi diligencia y voy asfixiado, el polvo de Sahara, yo le decía, pero sal y haz tu diligencia con una mascarilla y todo el mundo miraba eso como que, con una mascarilla. Y ahora mismo muchos pacientes sí nos han dicho cómo les ha ayudado, así es que el simple hecho de ponerse una mascarilla, sí hemos visto que definitivamente esos cambios climáticos afectan a estas poblaciones de pacientes alérgicos y asmáticos. De las enfermedades respiratorias más comunes, aparte de las alergias, infecciones, es la segunda cosa que nosotros vemos en el hospital, pulmonías adquiridas en la comunidad, otra vez con el cambio del uso de la mascarilla, las pulmonías adquiridas en la comunidad y los catarros han virtualmente desaparecido, apenas vemos micoplasma y es otra vez porque nos hemos puesto una mascarilla, nos protegemos, yo me protejo de otra persona, otra persona se protege de mí, así es que algunas cosas buenas han salido de todo esto. Claro, se han reducido bastante esos casos de pulmonía durante la pandemia, como usted muy bien dice, que interesante que casi el catarro, es cierto, desapareció porque todo el mundo utilizaba. Alguien que venga con congestión, con nariz que le goterea, piensa en el COVID antes del catarro, porque los cuentos son increíbles, pacientes que me dicen, doctora, pero es que yo pensaba que yo tenía una alergia y lo que tenía era COVID, así es que por eso otra vez hacer el hincapié de que la mascarilla nos protege porque no todo el mundo presenta con el cuadro clínico clásico del paciente que tú ves malo, o sea que una cosa que puede ser leve para mí puede ser mortal para otra persona. Bueno, doctora Delgado, vamos a estar muy pendientes sobre las actividades que haga la sociedad puertorriqueña de neumología, le deseamos mucho éxito a ustedes en esta labor de educación continua que para ustedes mismos es bien importante, pero más importante para el país que es quien se beneficia de los servicios tan importantes que ustedes proveen y agradecida por la labor titánica que han hecho los neumólogos, verdad, para tratar de mantener a los pacientes con vida en medio de una pandemia, que al principio todos desconocían, inclusive ustedes mismos, así que más que agradecida de esta oportunidad. recíproca, gracias a ustedes por estar presentes en estas actividades, por llevar este mensaje y por apoyarnos siempre, muchas gracias. Gracias doctora. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Gracias. Gracias.